hola hola mis chicas y chicos cosmo sin duda esta ha sido una semana llena de escándalos para youtube y al parecer el drama está pero muy lejos de terminar y aunque en este momento no hablaremos del tema que está más candente me refiero a la pelea de james charles y de tati westbrook bueno ahora nuestra atención la enfocaremos en otra youtuber quien está utilizando todos los recursos que tiene a su alcance para hacerse publicidad o al menos esto es lo que opinan algunas personas me refiero a tana mongou quien está ventilando sus trapitos sucios y decidió hablar acerca de su relación con lil sans y con noah cyrus quieres saber exactamente qué fue lo que dijo bueno aquí en chicas cosmo te presento tana asegura que noah cyrus la odia por culpa de lil sans así como lo oyes y es que aunque algunos aseguran que lo único que pretende tana es pues la atención del público y hacerse publicidad otros dicen que realmente lo que intenta es pues alejarse de todos los chismes y dar su versión de los hechos qué estará pasando bueno solamente ya lo sabe pero lo que sucedió fue básicamente que tana publicó un vídeo diciendo que noah cyrus la odiaba debido al pasado que comparten con lil sans pues como sabes ambas han sido su pareja aquí tana dijo escuché de un grupo de otras personas que noah me odia esto duele y duele muchísimo ella además aprovechó el momento para contar una historia acerca de cuando asistieron a los premios mtv video music awards en el 2018 y tuvo un encuentro bastante incómodo precisamente con noah cyrus quien en aquel momento estaba saliendo con lil sans básicamente lo que dijo fue que lil sans la había visto en el evento y se acercó a ella para saludarla lo que supuestamente había enojado muchísimo a noah cyrus en sus palabras comentó me di la vuelta para ver a lil sans dirigirse hacia mí y veo de repente fuera de mi visión periférica a una muy pero muy molesta noah cyrus y ella me mira haciendo un silencio bastante incómodo noah cyrus se ve tan jodidamente triste que incluso tuvo que caminar hacia nosotros tana también dijo que para liberar un poquito de la tensión del incómodo momento decidió felicitar a noah pero que realmente no funcionó noah la miró de arriba para abajo y le dijo encantada de conocerte y simplemente mírame el culo y se fue y se dio la vuelta dios mío sin duda esta es una acusación bastante seria y debido a que internet es un lugar bastante pequeño y a todos nos encanta conocer esta clase de detalles bueno al parecer todo esto llegó a los oídos de noah cyrus quien no estuvo de acuerdo con la versión de tana y decidió dar su opinión al respecto contestándole en su cuenta de twitter aquí la hermanita menor de miley cyrus dijo jajaja esto es sumamente gracioso definitivamente no te odio y desde luego me oriente en la dirección opuesta a la tuya sin embargo regresemos a tu conversación y contémosle al mundo lo mala que son las chicas con otras chicas y bueno como era de suponerse ya que tana había logrado la atención de noah cyrus decidió responderle asegurando que se encontraba sumamente deprimida por todo lo que había pasado pero también le dijo dios mío guau te amo me gusta esto chicas apoyándose juntas bueno la verdad es que no sabemos aún cuál de estas versiones es la correcta o al menos la verdadera pero sin duda para muchos lo que tana pretende simplemente es un poquito de fama tú qué opinas al respecto crees que realmente se esté colgando del nombre de noah cyrus para adquirir un poquito de publicidad encantaría saber tu opinión como siempre espero que este vídeo te haya gustado te des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima